En estos últimos tiempos, este último año sobre todo, así como se han vivenciado cosas difíciles, tristes, durante la pandemia, también han llegado cosas como graciosas, chistosas, a través de la virtualidad. Y durante este tiempo, más allá de todo lo malo, quien en algún momento no se quiso mandar la parte de algo, no quiso hacerse ver con algo y de pronto, cuando te quedás sorprendido así, te dicen, buena Petroca, y ahí caes en la realidad. Bueno, justamente para todos aquellos que son admiradores de Petroca, mañana en el Salón de Alma Eventos a las 21.30 horas se va a estar presentando Mario Uribe, El Petroca, así que si tenés ganas de verlo, ya sabés, la cita es a las 21.30. Vamos a compartir una nota que le hacía nuestro compañero Alexis Ulloa hoy en la radio, porque Mario llega mañana recién, así que no le pudimos hacer una nota a nosotros para la tele porque recién estaría arribando a la ciudad en el día de mañana. Vamos a compartir lo que decía hoy en la mañana, aquí en la 89.5. Marito Uribe, más conocido como El Petroca, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, ¿cómo andás? ¿Todo bien? ¿Todo bien, vos? Bien, bien, todo tranquilo acá, disfrutando la mañana muy linda. Disfrutando una mañana, no me quiero imaginar cómo un Petroca disfruta una mañana, ¿no? No, ahora justamente estoy en modo marito, en modo centro, así que estoy en la escuela. No, Petroca estaría en otro lugar. Petroca se fue a pasar unos días ahí, fue hasta Brasil en avión, me parece, porque vino de una muy buena función anoche en Roca, se prepara para visitar Zapala, así que le dimos el día libre. Le dieron el día libre, hoy salió a pasear. Marito, bueno, sabemos que hace mucho tiempo que venís con esto del stand-up, del humor, que venís realizando show, pero sorpresivamente te encontraste con un personaje en un año de pandemia donde mucha gente la pasó bien y se disfrutó y se ríe mucho con tu video. ¿Cómo surge esto del stand-up y del humor? Bueno, yo venía haciendo stand-up desde los 16 años, más o menos, por recomendación de un amigo por ahí, porque yo en realidad tiene que ver un poco con mi forma, es que siempre ando haciendo chistes, me gusta divertirme, no estar aburrido. Y por lo general siempre hablo de algunas que atrapabas, de la gente que mata de risa. Y bueno, en algún momento alguien me decía, ché, ¿por qué no haces algo para tal evento? Vení, te armate algo, una rutina. Y empecé ahí, desde a poco, al principio se reían en algunas partes, en otras, era como más tranqui, y trataba de meter algo bueno al final. Aprendí un poco, practicando, después me puse a estudiar teatro. Además, soy actor, así que pude ver algunas herramientas más para ganar este tipo de trabajo. Y bueno, cada tanto hacía algo en algún que otro cumpleaños de 15, en algún evento privado. Después, obviamente, de la viralización del video de Petroca, las posibilidades fueron otras. Gracias a toda la gente también que viralizó el video, que disfrutó de reírnos en pandemia, en una situación tan difícil que vivimos. Bueno, pudimos encontrar, y yo feliz de que tú hayan encontrado un poco de risa en los videos. Y bueno, eso que nació en las redes, hoy lo estamos llevando al teatro. Lo llevan al teatro, lo llevan por diferentes localidades. En el caso de mañana, vas a estar visitando aquí la ciudad de Zapala y encontrándote con un público. ¿Y qué se va a encontrar el público? ¿Con quién se va a encontrar? Bueno, el público se va a encontrar con un espectáculo para toda la familia, un humor para grandes y chicos. Vamos a tener, en principio, yo voy a hacer un poco de stand-up, voy a hacer un monólogo, les voy a contar a la gente quién soy, de dónde vengo, mi experiencia, mi paso por la primaria, por la secundaria, el bullying, todo visto desde el plano cómico. Un poco de mi familia, una actividad muy importante acá en el Alto Valle que también es la fruticultura. Y obviamente el cierre va a estar a cargo de Petroca, viste, que él siempre dice que el público lo va a ver a él, pero bueno, yo como que hago, en vano me pongo a querer competir con un tipo así, viste, de poder adquisitivo y la seguridad que tiene este tipo, viste, no puedo. Y hay una guitarra sobre el escenario, hay una guitarra eléctrica, unos pedales de efecto, un amplio valvular. No sé si aparece el violero, pero alguien tiene que hacer sonar esa guitarra, así que hay una sorpresa muy linda ahí sobre el final. Bien, entonces le vamos adelantando a la gente que va a tener un show con varias personas sobre el escenario y una guitarra que, no le vamos a decir mucho más a la gente, pero sí va a ver un buen espectáculo. Sí, 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 van a estar ahí, lo van a disfrutar. Anoche estuvimos en General Roca, agotamos entradas, así que feliz y muy agradecido a toda la gente, agradecido a ustedes también porque este espacio ayuda a difundir este laburo. Así que bueno, decirles que a la gente le gusta, se van muy contentos, siempre nos quedamos y sacan alguna que otra foto, así que nos vamos a poder conocer, saludarnos. Petroca quiere saludar a los viejitos que vayan a verlo, que se saludan con un choque o toco de seguridad, se saludan así, se ponen a hablar del campo, distintas anécdotas, y comparar sueldo, ¿por qué no? Sí, empiezan a comparar sueldo. Me genera una pregunta, una duda, ¿en qué vendrá Petroca? Ahora, tenemos el aeropuerto aquí en la ciudad de Zapala, pero no sé, del aeropuerto hacia donde va a estar el show, hay aproximadamente unos 14 kilómetros, no sabemos si alquiló una camioneta, si trae su propia camioneta, no sabemos. Ayer en Roca, justo ahí muy cerca de la Casa de la Cultura, había una actividad con los autos del rally, así que el tránsito era un desastre, no un desastre por la mala actividad, sino que, digo, que estaba muy complicado para llegar, y Petroca llegó, al menos anoche, llegó en vía aérea. Aérea. Así que, sí, 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 no sé, no sé hoy, no sé mañana en Zapala, porque hoy estamos en Plotier, creo que para hoy mandó a lavar la camioneta, viste, que cada seis meses la cambia, porque dice que pierde el olor a nuevo, porque le da el olor al cuero, todo, y se cambia. Claro. Se le van los pelitos de la cubierta, viste, los pelitos de goma, se cambia. En vez de cambiar la cubierta, cambia la camioneta. No, pero ¿para qué andaste desarmándola? Bueno, para darle un laburo a los gomeros también, pero no, se cambia la camioneta. Así que, yo creo que va a llegar en algo acorde a lo que es él, viste, un gladiador patagónico. Exactamente, va a venir con el mameluco atado a la cintura también. Olvidate. De acuerdo, eso es seguro, eso es... Él está cómodo con eso, yo digo, estás bien así, y para él es un pijama y un par de pantuflas con las botas, viste, él está todo el día así. Así que, bueno, mañana vamos a estar atentos a ver en qué llega el Petroca al show, y que seguramente, como vos decías, no hay una competencia, no podés competir con una persona así, pero seguramente se va a llevar todos los aplausos el Petroca. Sí, sí, se los lleva a él. Yo hago lo que puedo, yo me sumo, yo casi un poco le rogué para poder estar en el show. Yo quiero que la gente me conozca a mí también, a la persona, a través del personaje, pero bueno, él acapara todo. Y lo que no consigue por carisma lo consigue con guita, así que no, no podés con un tipo así. Ah, él paga los aplausos también el tipo. Sí, dice, si el show anda mal, yo pago reidores, le digo, no, no me gusta eso, que sea algo orgánico. Si hay que mejorar, cambiar, si a la gente algo no le gusta, prefiero saberlo. No, 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 él quiere pagar reidores, todo. Hasta ahora no ha llegado a ninguno, no, ha ido bien. Pero, ante la duda, tiene plata para pagar a la gente para que se ríe. Sí, este tipo saca los fajitos de dólares y los revolea sobre los mostradores, viste. Ah, encima dólares. Se queda primero, sí, 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 el mostrador es firme, porque por ahí revolea los billetazos y dice que ha partido algunos mostradores, ese tipo de cosas. Buenísimo. Marito, te agradecemos, sabemos que en este momento estás en modo Marito, justamente, dando clases. ¿Profesor, de qué? De música y también doy clases de teatro, expresión corporal en el colegio donde estoy laburando. Así que acá estoy, me vine a un rincón justo en una horita libre y acá estamos. Buenísimo, te dejamos que sigas trabajando y los últimos minutos te los damos para que hagas la invitación a toda la gente y los vecinos de la ciudad de Zapala, para que mañana 21.30 en el Salón Almaventos te vayan a ver. Así es, mis viejos, los espero. Crexelianos, les habla el embajador del Oro Negro, a los vipesianos, a todos los viejos que usan mameluco a la cintura. Les habla uno que está como barrendero, viejo, hace años, juntándola en pala. Les mando un abrazo y los espero en Armaventos, para hacer un choque de puños, de botocos de seguridad, botocos desatados. La billucha se huele en Zapala, así que voy a estar presente ahí. ¡La pitroca! Un abrazo, mis viejos, muchas gracias. Abrazo para vos, Marito, que tengas una excelente jornada y te vemos mañana. Chau, chau. Un abrazo.